...días en los que necesitamos transformarnos. Ahí es cuando aparecen los que no fallan, los que están a tu alcance, los que combaten lo que no te gusta y crean mejores momentos al instante. Los que te ayudan a cambiar, los que están al lado tuyo siempre. Y en esta más. S.S. Johnson, una compañía familiar.